El caso de cinco lobitos para mí fue un reconocimiento, yo lo viví como un reconocimiento que me pareció importante, que me hizo mucha ilusión, porque es verdad que cinco lobitos, una de las capas, quizás la capa más política o más social, es la que se construye en torno a visibilizar los cuidados, el coste emocional que tienen los cuidados, los invisibilizados que han estado, cómo ese peaje si recae en alguien suele ser en las mujeres, y entonces claro, cuando tratas algo que ha estado durante mucho tiempo invisibilizado, no se le ha dado un sitio o un valor, porque como sociedad lo nos está dando por supuesto, pues de repente que un premio reconozca que de alguna manera la película refleja esto en torno a los valores o cuestionarnos determinadas cosas, pues es muy gratificante, es muy bonito que alguien más lo vea, lo que has intentado construir. Ser madre el primer año y que resulta una experiencia muy compleja y que donde hubo mucho aprendizaje emocional, pues si tuve como este germen estas ganas de decir quiero hablar sobre esto, no estoy viendo un relato o yo no lo estaba encontrando como un relato más generacional o más honesto o desde otros sitios más cotidianos sobre la maternidad y ese germen si lo recuerdo de me apetece explorar esto. Pero es verdad que ese explorarlo no era, digamos, transcribir mi propia experiencia al dedillo, sino que un poco inspirada más en ese aprendizaje emocional, en esas cosas que yo veía que a nivel emocional me estaban pasando, de revisitar la relación con mis propios padres, el peso de los cuidados, de ver como, no solo por mi experiencia, sino hablando con amigas o con amigos o con compañeras y compañeros, que el peaje de la maternidad en lo profesional recaía en nosotras, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con muchos estímulos distintos, algunos anécdotas personales o momentos personales, otros no, yo voy construyendo cinco lobitos. Yo creo que, claro, no sé qué les pasa a otros cineastas, es verdad que cuando oyes términos como cine necesario o cine tal, da un poco como de pudor porque también al final lo que hacemos es una expresión creativa o artística, ¿no? Y no quieres que esté condicionada por el hecho de tener que cumplir una serie de valores, ¿no? Que el valor de la expresión artística está en la búsqueda, en generar preguntas, ¿no? O esos suelen ser los viajes más interesantes, ¿no? Y yo por lo menos, de hecho, cuando escribo la película y cuando la ruedo, estoy pensando más en las contradicciones de la familia y en las contradicciones en torno a la maternidad y en esas preguntas un poco sin respuesta que no generan una serie de dogmas, ¿no? O sea, para mí era más importante cuestionarme por qué, por ejemplo, hay imágenes que no suelo ver en torno a las madres, ¿no? Desde una lactancia complicada, desde el dilema con tu propia madre de otra generación, desde el cansancio, ¿no? Del coste emocional de los cuidados, ¿no? Volvemos otra vez a lo íntimo, quizás hasta un poco invisibilizado. O sea, para mí era más importante cuestionarme como cineasta, ¿por qué estas imágenes no las he estado viendo y eso ya quiero verlas? ¿No? Yo quiero verlas y quiero explorarlas. El cine educa sin querer o queriendo, eso es así. Quiero decir, desde el momento en que tú generas imaginario, de alguna manera ya estás lanzándole ahí algo al espectador y estás construyendo un determinado imaginario o cuestionándolo. O sea, que de alguna manera eso puede pasar, ¿no? Lo que pasa que es verdad que, claro, a mí me interesa más el cine que también genera un poco el espíritu crítico, ¿no? Que también es otra manera, no sé si educar, pero bueno, de relacionarte con el espectador o relacionarte tú como espectador con lo que ves, ¿no? Y sí que creo que hay películas que, pues bueno, que se mueven más en lanzar preguntas, en cuestionar cosas, en que los viajes de los personajes no sean quizás muy evidentes, en que la respuesta a los dilemas no sea muy evidente. Un poco como pasa en la vida, ¿no? Durante mucho tiempo también hay una narrativa como más épica o no sé si más mainstream, donde la respuesta a los dilemas son como muy claros, ¿no? Lo bueno, lo malo. Normalmente en la vida los dilemas morales son un poquito más confusos, más ambiguos, ¿no? Y bueno, a mí me interesa ese tipo de cine porque creo que genera un poco de espíritu crítico y como espectador también es gustoso y es valioso ponerte ahí en no saber qué haría yo o en intentar entender a personajes incluso que estén lejos de ti, ¿no? Y luego yo sí que creo un poco en el valor terapéutico de las películas, o sea, yo no... Es lo que hablábamos, yo no sé si hay un cine necesario, yo sí que creo que hay películas que para mí serán necesarias, pero para otra persona serán otras, ¿no? Pero que sí que hay películas, todos tenemos alguna película que sí que la sentimos un poco refugio, que nos acompaña en un momento determinado, que nos ha hecho sentirnos menos solos, ¿no? Lo que pasa que creo que no serán las mismas para mí que para ti o que para otra persona. Cada generación tiene este aprendizaje vital a su manera, pero que seguramente todas lo tenemos y tiene que ver con el paso del tiempo al final, ¿no? Muchas veces, pues evidentemente cada generación se desarrolla en un contexto distinto, ¿no? Y con unos estímulos distintos. Pero creo que hay algo en lo difícil que es desvincularnos de la familia, ni el vínculo tan fuerte que es, que nos obliga en un momento dado, cuando queremos entender quiénes somos, a tener que mirarnos ahí en ese espejo que es la familia. Y por otro lado, el paso del tiempo que obviamente siempre te cambia como individuo, incluso independientemente de si has sido madre o padre o estas cosas, creo que hay, bueno, hay todo tipo de hitos vitales que te llevan a ese momento donde dices, ahora mismo tengo la edad de mi madre o de mi padre y entiendo muchas cosas. La valoramos súper positivamente y creo que es fundamental, de hecho. O sea, quiero decir que es, por un lado, a nivel de hablar de cuestiones de educación emocional, es una herramienta súper útil porque es súper atractiva y lo que hablábamos antes, ¿no? Si de repente estás... El dilema es una herramienta narrativa que va con el cine, ¿no? El misterio, el intentar entender personajes, intentar entender por qué la gente hace lo que hace, ¿no? Entonces, para... Y luego con el atractivo de que te cuentan una historia y toda la magia del cine, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, simplemente para hablar de cuestiones de educación emocional, me parece increíble. Y luego una cosa que yo creo que estamos, que llegamos, que estamos llegando tarde y es el hecho de que cada vez más estamos sometidos a todo tipo de estímulos audiovisuales. O sea, que el lenguaje cinematográfico, el lenguaje visual, no les estamos dando las herramientas, ¿no? A las nuevas generaciones para que tengan ese espíritu crítico, esa capacidad de análisis de por qué este mensaje se construye de una determinada manera, por qué siento esto cuando veo esta imagen, una capacidad de analizar las imágenes, ¿no? A una generación que más que nunca están bombardeados por el tema de la imagen. O sea, claro, yo no creo tanto como en censurar o intentar proteger. Yo creo que la labor bonita es que ellos, como espectadores y espectadoras, desarrollen esa capacidad de analizar y luego decidir sobre lo que lo que han visto. Me parece maravilloso. Yo nunca lo hubiera esperado, proyectado, pero me parece precioso pensar que pueda haber un grupo de chicas y chicos viendo ese corto y luego se lleven alguna idea nueva que no esperaban o descubran alguna cosa de cómo gestionar alguna cosa. Me parece increíble. Porque es un viaje increíble, ¿no? Es un viaje donde van a tener que generar un equipo, donde van a tener que aprender cosas de ellos mismos, sobre qué historia quieren contar y por qué, que eso es hacerse muchas preguntas a uno mismo. Porque se pasa muy bien creando, yo creo. Se pasa muy bien creando. Descubres cosas, descubres que eres capaz de cosas, te equivocas, te ríes. Además, crear desde un sitio sin una presión de resultado, eso es solo por aprender o por pasarlo bien, es increíble, ¿no? Porque también creo que van a aprender muchas cosas a nivel de lenguaje audiovisual que les rodea. Porque cuando te pones en un papel de director o de script o de directora de fotografía o de técnico de Sony, empiezas a entender las elecciones que implica contar algo audiovisualmente y cómo esas elecciones ya generan un determinado mensaje, ¿no? Desde donde pones la cámara, quién es tu protagonista, cómo se comporta, qué pasa en esa historia, cómo la iluminas, en fin, ¿no? Entonces, bueno, que es un viaje increíble, que se van a pasar muy bien y que aprovechen ahora, porque les ha tocado además una generación maravillosa para esto. Tienen los teléfonos móviles, programas de edición en el teléfono, quiere decir, lo nuestro era mucho más complicado, era un rollo. Entonces, ahora tienen toda esta facilidad para además probar cosas, ¿no? Sin parar, que se animen.